¡Vámonos aquí! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos aquí! 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 Están debiertos... ¡Se están debiertos! ¡Exa! ¡Lo tengo! ¡Qué bonito bailando! ¡Vámonos aquí! ¡ tooالمos! Me recorrido de la que hay暑aje ¡ probable! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si no me pierdes ni andas en borrachos! ¡Me caíste del cielo! Vendrás a curar las heridas Y otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como árbol de cielo Y hace mucho estaba esperando Llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba llorando Te olvides que sin conocerte Fui corriendo a caer en tu callo Y esperaba que tú me miraras Con el rato de ella me lazo Con mi alto tirado en el suelo Y con un montonón de fracasos ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vamos a continuar para todos!